Santiago de Cali se lució con la inauguración de los Juegos Mundiales 2013. El espectáculo contó con la participación tanto de artistas caleños como artistas nacionales, quienes con su talento hicieron mágica la noche en el Estadio Pascual Guerrero. Una metamorfosis fue lo que se le mostró al mundo, con 350 bailarines y acróbatas en escena, y con mil proyectiles de alta pirotecnia que embellecieron el cielo de la sucursal del Valle del Cauca. Como es costumbre en unos Juegos Mundiales, las delegaciones hicieron su desfile por la pista olímpica en orden alfabético, y la anfitriona Colombia cerró con broche de oro, luciendo el sombrero huelteao, sombrero insignia de nuestra cultura. Así Cali, con la inauguración de los Juegos Mundiales 2013, le mostró al mundo entero la mejor cara de la ciudad y de Colombia. Cali, con la inauguración de los Juegos Mundiales 2013, le mostró al mundo entero la historia de la ciudad y de Colombia.